Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Les platico rápidamente el objetivo del curso. Estamos colaborando directamente con lo que es el PKP, los desarrolladores del OJS, del OMP y del software libre para gestión editorial. Dentro de esas colaboraciones que estamos haciendo con ellos, una parte es dar de alguna forma una guía o un soporte para lo que son los cursos del PKP School. No sé si han tenido ustedes oportunidad previamente de entrar y conocer un poquito qué es el PKP School, para qué sirve y cómo funciona. ¿Habían entrado anteriormente ya al sitio de PKP School? No, yo no. Ok. No, yo tampoco. Tampoco. Ok, les comento. El PKP School es un sitio web en el cual van colgando materiales y la idea es que los usuarios de OJS, sean autores, editores, incluso revisores, puedan tomar un curso para hacer uso de la plataforma. Este PKP School ya tiene algunos años que está en línea y conforme ha ido avanzando la actualización del OJS, pues también han ido avanzando el tema de los cursos. Originalmente, todos los materiales se encontraban en idioma inglés únicamente. El año pasado, me parece, un par de años, no tengo bien la fecha, pero hubo una colaboración por parte de la UNAM para traducir algunos materiales del PKP School. Son dos cursos que son los que estamos nosotros ayudando a tomarlos y, bueno, pues con la intención de que ustedes, si al final desean certificarse o si es que ya lo decidieron actualmente, puedan ustedes recibir un certificado en el manejo de la plataforma actualmente en dos perfiles, que es el gestor de revista y el del flujo editorial, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar, no hay ningún costo por entrar a PKP School, los materiales son totalmente open access, son gratuitos, solo que al final se puede solicitar el certificado, que no es más que el documento, ¿no? Algo así como lo que hacemos en la universidad o maestría, doctorada, pues recibimos un certificado, ¿no? En este caso tiene un costo, es de 100 dólares y el costo pues va directamente al proyecto de PKP School, ¿no? En donde empiezan, esos recursos van destinados a otras cosas que es para volver a alimentar el sitio, ¿no? O en sí el proyecto del PKP. Bien, nosotros en este momento somos únicamente facilitadores de información. La idea es que, si bien es cierto que ustedes pueden tomar el curso en el momento que quieran, la idea es que nosotros podamos guiarlos a través de todo este curso. Para el caso de gestión editorial o de uso de EJS son cinco sesiones y concluimos ese primer curso. El segundo curso, que es el de flujo editorial, son tres sesiones, en el cual vemos la aceptación del manuscrito, la asignación de los revisores, hasta su publicación. Pero no solo paramos ahí. Nuestra intención es transmitirle a ustedes un poco la experiencia que hemos tenido a lo largo de algunos años con el trabajo de diferentes revistas y quisiéramos compartirles un poco más de lo que ustedes pueden encontrar acá, ¿no? También sabemos que de repente los cursos a distancia y con materiales en línea, pues de repente pudiera ser que nos cueste un poco de trabajo el dedicarle el tiempo. No hay una persona en ese momento, ¿no? Que nos pudiera resolver alguna duda. Entonces, es un poquito la intención de estas certificaciones. Que pueda yo acompañarlos durante estos cursos, resolver cualquier duda del material que está aquí, pero también de algo que ustedes tuvieron día a día en el uso de EJS. Y bueno, que ustedes realmente se vuelvan unos conocedores de la plataforma y puedan adoptarlo lo más pronto posible, ¿no? Bien, entonces, ese es el objetivo. Así es como estaríamos trabajando. Y recordarles también que estamos participando en el foro de la comunidad de PKP. Pueden ustedes googlear PKP Forum, por ejemplo. Y el primer resultado es este. Y nuestros materiales, comentarios, lo que ustedes quieran, se encuentra desplegando todas las categorías en esta opción que dice PKP School en español. Dando clic, ustedes pueden encontrar diferentes posts que hemos incluido por ahí. Iniciamos con el calendario de la certificación, que fue lo que ustedes vieron en algún momento quizá. Les llegó por ahí el correo, las fechas, los horarios. También pueden inscribirse a cursos gratuitos que vamos a tener en abril y mayo. Perdón, que no son necesariamente de los EJS, pero están de alguna forma relacionados. Trataremos algunos temas sobre visibilidad, sobre posicionamiento, inclusión, accesibilidad web, preservación digital. En fin, habrá diferentes temas en el transcurso del año. De momento hay dos. Uno el 27 de abril, que es sobre OpenAire. Y uno más, que es el 25 de mayo, sobre algo que nosotros denominamos EFRIU. No es más que una pequeña metodología que queremos mostrarles de cómo nos ha funcionado con otras revistas, en México, América Latina, principalmente, de cómo una revista puede empezar un OJS, perdón, cómo puede una revista adoptar el OJS de ceros, pero no nada más en la parte tecnológica. O sea, no nada más la instalación, configuro, diseño y le echo a andar. Queremos que desde las primeras publicaciones, la revista puede alcanzar objetivos cortos o medianos en cuanto a visibilidad. Y algunos tips que queremos les pueden ayudar. No nada más para las revistas que están iniciando. Para ustedes creo que también les podría servir. Y bueno, este es el calendario de cursos gratuitos. Y tenemos también asesorias en línea. Hay por ahí un, déjenme ver. Creo que es este. Ajá. Tenemos asesorías en línea, también sin ningún costo. Este, y están divididos por fechas. Normalmente son cada semana, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos uno que fue sobre OJS. Fueron dudas totalmente abiertas. Estuvo participación de revistas de América Latina, de España, algunas de México. Y van planteando dudas que tienen en la vida diaria. Este, sobre cosas de OJS, cosas técnicas, cosas sobre el proceso editorial, dudas que por ahí de repente se llegan a encontrar y la documentación es poca. Ayer, por ejemplo, tuvimos algunas pláticas sobre estadísticas, sobre herramientas de antiplagio. Pero, entonces, pueden consultar también este calendario. Se pueden inscribir. Y aquí están las sesiones, ¿no? Las ligas para el Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando. Este, las fechas, los horarios. Y este, con todo gusto, ahí estaremos para este, para responder las dudas, ¿no? Una pregunta, Pedro. Sí. ¿Las sesiones anteriores están grabadas o se puede tener acceso? Por ejemplo, a mí me interesa ahorita muchísimo lo que señalaste de las herramientas antiplagio y no sé si algunas de mis dudas se pudieran resolver con lo que discutieron ahí. ¿Se tiene acceso a esa información de la reunión de ayer? Sí, sí, sí. Ok. Aquí, aquí mismo, en las bibliotecas, estamos colgando los materiales de acuerdo a la temática. Ahí se busca la temática ya. Ajá. Por ejemplo, ayer, que no fue en un tema en particular, sino fue de muchas, muchos temas, los pusimos en asesorías, perdón, en conversaciones abiertas. Ok. Los damos clic y este es el video de ayer, de 9 de abril. Sesiones abiertas. Y colocamos una pequeña descripción o algunos temas que vimos ayer, ¿no? Sobre authenticate, crossref, estadísticas, OJS. Y ahí está el video. El video es de YouTube, ¿no? Aquí únicamente lo trajimos. Pero sí, son consultas libres. No tienen que registrarse. Directamente pueden entrar y empezar a escuchar el video. Es como de hora y media, ¿no? Pero sí, están totalmente libres. Y en el resto de las bibliotecas, por ejemplo, este fue sobre temas editoriales que dio Araceli la semana pasada. Buenas prácticas, sobre ética y buenas prácticas. Pensando principalmente en lo que COPE propone. Se practicó y ahí está la sesión también. Bien, entonces, hay que estar revisando continuamente estas secciones para ir encontrando material. La sesión de hoy seguramente la tendremos también en línea en otra biblioteca que tenga que ver específicamente con los cursos. Podrán ustedes ahí volver a entrar, escuchar y es un material de apoyo, ¿no? Gracias. Sí, por nada. Bien, vamos a iniciar entonces. Entonces, bueno, esa era como la introducción de lo que estamos trabajando actualmente con PKP. Y vamos a entrar entonces a lo que es nuestro curso, ¿no? Bien, les voy a pedir, por favor, todos tienen acceso en este momento al navegador, ¿cierto? A una página web, a su computadora. ¿Es correcto o sí? Correcto. Sí, así es. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que en Google busquemos PKP School. Y demos clic en la primera liga, en el primer resultado. Y nos debe mostrar esta pantalla. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es, necesitamos registrarnos, ¿por qué? Porque todas nuestras actividades tienen que, al final, el instructor, más bien el quien certifica del lado de PKP, necesita validar nuestras actividades. Este curso no solo es un webinar de dos horas, por cinco veces, y obtengo mi certificado. Necesitamos que ustedes adquieran el conocimiento de verdad. Necesitan demostrarlo. No es nada complicado, son cosas que el OJS trae, pero necesitamos dejar evidencia. Esa evidencia necesita estar registrada para que al final nuestro documento, nuestra certificación, sea avalado por gente del PKP. Y no hay otra forma que revisar el OJS de cada uno de ustedes. Al final, cada uno de nosotros tendremos un OJS para probar, para estar ahí subiendo material. Ese será realmente, este, nuestra carta para decir, quiero mi certificado, ¿no? Entonces, vamos a registrarnos, por favor, en la parte superior izquierda. Tenemos el botón de registro. El nombre de usuario es con el que vamos nosotros a entrar posteriormente. El username y password son los que vamos a necesitar para después acceder. Gracias. Gracias. Son pocos campos. Realmente nos pide el nombre a qué institución pertenecemos, un correo de contacto, el usuario y la contraseña. Bueno, el país también parece ser algo obligatorio. Listo. Muy bien. Damos clic entonces en este, en completar el registro. Listo. Muy bien. Y nos debe llevar un correo de, de este, como de confirmación. ¿Sí? ¿Podemos revisar el correo que ustedes colocaron y activar la cuenta, por favor? Sí, yo ya, ya se está activa. Ok, yo voy para allá. Sí, sí, esperamos. Sí. Aquí está. Listo. Nos manda como una llave, ¿no? De muchas letras y números y damos clic en activar nada más. Sí. Y ya, nos dice que este, que la cuenta está activa. Listo. Ok, muy bien. Ahora, vamos a loggearnos, a dar clic en este, en login. Ya no en registro, sino en login. Y vamos a entrar, o a colocar los datos con los que, este, dimos de alta para registrarnos. Listo. Muy bien. Yo como tengo ya un montón de contraseñas, le doy a guardar para que ya no esté preguntando. Sí, yo también ya los guardé. Sí, ya. Más, más, más. Sí, igual. Ok. Este, y ya podemos ver que de la parte superior derecha tenemos nuestro perfil. Nos puso un avatar, ¿no? Un monito ahí. Este, podemos personalizarlo, podemos poner una imagen. En fin, ya podemos ahí personalizar. Son datos que, que muchos datos se van a, son de forma pública, ¿no? A lo mejor algunos intereses que, que, en las cuales estamos enfocados, en qué estamos trabajando, etcétera, ¿no? Pero para efectos del curso, con esto es suficiente. Si ustedes gustan después personalizar su avatar y demás, adelante. Bien. Cada vez que ustedes quieran ir avanzando en el curso, tendrán que estar loggeados. Tendrán que, deber, activar su sesión en el PKP School. De lo contrario, el sistema, pues, les dirá, pues, regístrate, este, no estás loggeado, autentifícate, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ir a la opción que dice Cursos, al menú de Cursos. Y vamos a dar clic en la tercera opción que dice Configuración de una revista en OJS3. Que es el curso en el cual estamos hoy, este, iniciando. Bien. Y vemos esta pantalla, en donde nos dice, este, que no estamos, este, no hemos iniciado, bueno, no estamos asignados todavía al curso. El precio es totalmente gratuito. Y que queremos tomar este curso. Más abajito podemos ver un poco de instrucciones, cuál es el objetivo del curso. Realmente el objetivo principal es poder conocer y echar a andar el OJS en una configuración ya no básica. Queremos que ya sea avanzada. Ustedes conocen el OJS, tiene muchas opciones. Conocemos, creo que normalmente se conocen las más básicas sobre el equipo editorial, los datos de contacto, pero tiene más, tiene muchas más herramientas que nos pueden ayudar a nosotros o a la revista. Cómo indexarlo a través de Google, por ejemplo. Este, algunas herramientas o algunos plugins que trae el OJS, cómo funcionan, cómo le podemos sacar provecho. Todo esto lo podremos aprender en este, en este curso, ¿no? Este, ustedes verán que este curso comprende, me parece que son de 10 o 12 módulos. Este, y tenemos que ir completando uno por uno, uno por uno, para llegar al final que son, ajá, 12. Ay, no, son 10, 6 y la evaluación. Bueno, algunos son muy cortitos, ¿sí? No todos los módulos son extensos. Cada módulo es, nos presentan un video. Hay que entender el video, qué es lo que se hace, aplicar lo que nos pide el video, y después nos pide dejar un comentario. Algo importante que deben saber es que para obtener el certificado, es completar el curso, obviamente, pero nos piden un mínimo de comentarios a través del curso, ¿sí? ¿Por qué nos piden comentarios? ¿Por qué nos piden estar comentando algo? En primera, para poder interactuar con, con, con demás, este, colegas, ¿no? En segunda, a PKP les sirven esos comentarios para poder mejorar el OJS. Ellos, dentro de su dinámica que tienen para poder mejorar la experiencia, la funcionalidad, el diseño, la operación del OJS, necesita retroalimentación. A veces sacan webinars ellos, en donde dicen, a ver, te voy a lanzar el OJS 4, por decir algo, este, pruébalo unas horas y me dices, ¿qué te pareció? Pues ya lo probamos y mandamos comentarios, no, es que los colores, que ya me confundí. Eso, eso les ayuda a ustedes, bueno, a ellos más bien para mejorar la versión. Estos comentarios también, ellos esperan que les digamos, ¿qué te pareció? ¿Te fue fácil? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? Entonces, hay que comentar, ¿no? Pues me pareció muy fácil, pero el botón no lo encontré, de cómo guardar, este, se me hizo difícil. Entonces, por eso ellos piden que estemos comentando, este, la mayor cantidad posible. Hay un límite. Me parece que son 10 comentarios, de todo el curso, o sea, de todos los 16 módulos, al menos debemos dejar 10 comentarios. Eso también lo revisan ellos. Si no tenemos los 10 comentarios, nos van a decir, oye, para poder certificarte, te hacen falta 3 comentarios, ¿no? Este, métete a un módulo y deja un comentario. Ok. Entonces, es importante también dejar el comentario y sobre todo, pues, dar conceptos de experiencia. Eso es muy bueno, ¿no? Siempre, cuando tomamos un curso o requerimos un servicio, creo que es bueno retroalimentar con nuestra experiencia para que quien esté del otro lado pueda mejorarlo. Para los que vienen, ¿no? Para los que están, van a tomarlo. Bien, entonces, esa es la mecánica, esa es, digamos, la metodología. Habrá materiales, casi todos en inglés, si no es que todos en inglés. Los videos ya vienen con subtítulos en español. ¿Te puedo interrumpir, Pedro? Sí, adelante. ¿Se tiene un límite de tiempo para cubrir los cursos de una certificación? No hay un límite. Este, no es por cronómetro, digamos, o por tiempo. Que sí queremos nosotros que ustedes se certifiquen en esas cinco sesiones, ¿no? Este, hemos conocido académicos, editores, que han tomado el curso, que ha estado ahí en línea, pero se han tardado a veces hasta seis u ocho meses, ¿no? Entiendo que el tiempo de repente es muy corto por todas las actividades que tenemos, pero, este, sí quisiéramos que en esas cinco sesiones, dos horas cada sesión, si ustedes, si nos aplicamos bien, no van a estar en invertirle más de diez horas, ¿no? Ok. En este curso. Y ya. Pero no se preocupen por el tiempo y eso. Este, si algo se atoran, pueden dejarlo y al ratito seguirle. Tampoco es necesario que estemos con nosotros. Pueden, este, al ratito, mañana, en cinco minutos que estén ahí, este, tranquilos, a lo mejor avanzar algo, ¿no? Pero no, no hay tiempo. Ok. Gracias. Sí. Vamos, del lado derecho, pueden ustedes ver, este, información sobre el curso. Este, cómo está, este, cuál es el objetivo, qué hay que hacer un poquito sobre los comentarios. Este, pueden ver también, el costo del curso. Aquí podrán ver que el costo es de 99 dólares. Este, y que al final, después de todo el curso, después de los diez comentarios que yo les comentaba, al inicio, ustedes pueden solicitar la certificación. Este, el instructor del curso en línea es, este, Kevin. Kevin Strachnak. Pero, bueno, el objetivo es que ahorita nosotros podemos apoyarlos, está en nombre de él, y él finalmente hará la evaluación, ¿no? Este, y un poquito sobre quién es el autor y la traducción del curso, y aquí dice que, que fue por parte de la colaboración de la UNAM con, con este, con estas dos personas, ¿no? Que quizá conozcan por ahí, en la parte, en la red de editores, este, aquí en México sobre todo, este, quizá los conozca. Tengo otra dudita, yo. Conforme vayamos avanzando los cursos, ¿debemos de pagar la cantidad que mencionan ahí para ir obteniendo los certificados? Este, la intención es que, nosotros lanzamos una campaña, en el cual la idea era que se, que se pudiera pagar a lo mejor, en estos días, ¿no? No por, no por temas, este, realmente comerciales, sino cuestiones administrativas. Este, con PKP, tenemos un acuerdo en el cual, administrativamente deberíamos cubrir, este, los cursos, o que diéramos a conocer a ellos, cuántas personas iban a tomar la certificación, hasta una, creo que era el 25 de abril, 30 de abril, ¿no? Pero realmente no, no hay que cubrirlo de forma inmediata, este, al final es decisión de, de, de ustedes, ¿no? Este, pueden tomar el curso, este, y pagar al final, ¿no? Que es lo que, que es lo que ellos piden, este, aquí, ¿no? Entonces, el curso dijimos que es de 16 módulos, y es, y pagar una sola emisión para tener la, el certificado de este, de este curso, ¿verdad? Ajá, acabaremos los 16 módulos, en cinco sesiones, y al final, este, para solicitar el documento, el certificado, se, se puede hacer el trámite de pago, y ya, este, se, se, se hace llegar el certificado digital. Ok, que en este caso son los 99 dólares. Ajá, exacto. Ok, muchas gracias. Sí, creo que, creo que en, en el correo que se envió, decía 100 dólares, y por si había, este, Sí, decía 100 dólares. Decía 100 dólares, y si había gastos de, de, gestión de bancos, o algo así. Ajá. Sí, fue un poquito más, pero, sí. Déjenme ver. Pero realmente se contemplaron únicamente si había alguna comisión por las transferencias, o depósitos, o algo así. Este, sobre todo, nos ha pasado, fuera de, de México, ¿no? Este, pero. Entonces, lo que pagamos fue la certificación, o fue, eso. Ajá, esta es la certificación. Ajá. Al final, fue, lo que se pagó fueron, este, la certificación, más algún gasto por ahí, que pudo haber, este, pasado en algún, alguna transferencia, ¿no? En la parte administrativa, realmente desconozco cómo funciona esta parte, pero, este, la idea es que estos 100 dólares, más, lo que pudiera surgir, es lo que el PKP, este, solicita, ¿no? Es lo que pagamos, ¿verdad? Ajá, sí, es lo que pagaron, no hay que pagar doble, ni nada. Ah, se pagó, es esto, ¿no? La, la ventaja es que ya no, ya no tendría que ustedes que ver con ellos el pago, ni el, el tema bancario, este, ni nada. Este, ya únicamente, digamos, somos, somos los facilitadores de la parte de los cursos, y de la parte administrativa, ¿no? Ya ustedes se olvidan de todo eso, algo que pudiera surgir con ellos, ¿no? Pero son, son estos. Quien certifica es PKP, ¿verdad? Es correcto, sí, ellos certifican, el certificado viene, incluso con la firma de Kevin Strachnack, que es el director asociado del PKP, del proyecto, este, todo es, todo es del PKP, la certificación es del PKP. Ok, excelente, gracias. Sí, por nada. Bien, este, bueno, me salió un poquito de, con estos enlaces, voy a regresar a cursos, configuración de una revista en el JS3, y vamos a tomar el curso, take this course, ok, hasta vamos a practicar el inglés, por cierto. Ok. Bien, y aquí es donde iremos, o podremos ver nuestro avance, en este momento tenemos 0 de 41 actividades, este, un poco lejos, pero avanzaremos muy rápido. Cada vez que avancemos con cada módulo, esta barrita irá avanzando en color verde, hasta llegar al 100%, y 41 de 41. Ok. Bien, vamos a empezar con el módulo 1, todos estamos en esta parte. ¿No que estaba en inglés? No, estos dos cursos ya están en español, recuerden que, que ya la UNAM apoyó hacer estos cursos en, en español, lo que sí está en inglés, son los materiales, el video, las lecturas, sí están en inglés. Suave. Ok. Entonces, vamos a empezar con el módulo 1. Si todos estamos aquí, debemos poder ver la manita, y dar clic en módulo 1, introducción al curso. Bien. El objetivo de este primer módulo, es conocer un poquito sobre, este, sobre el objetivo, ¿no? Precisamente del curso. No nos vamos a detener los videos, en los videos, podemos leer, este, darle, sea play, y escuchar un poquito, pero el objetivo del curso, no, no es estar viendo videos, este, entre nosotros, ¿no? Este, si nos vamos a detener un poquito, en las actividades, que nos están dejando, en, en cada uno de los módulos, y la idea, si pudiéramos platicar, un poquito la experiencia, entre nosotros, eso ayudaría, a todos los que están conectados, y a los que pudieran ver el material posteriormente, ¿no? Entonces, cada módulo funciona así. Debemos ver primero el módulo, el video, el video puede ser de un minuto, puede ser de seis o siete, cuando nos dejan más actividades, ya están los subtítulos en español, y nos dejan, este, la primera actividad. Como estamos empezando, la actividad para este primer módulo, lo único que nos piden, es, dejar, un comentario al final, este, dar un poco, dar a conocer un poquito, sobre nuestra persona, hacia los demás usuarios, y, esa sería como completar nuestro primer paso, ¿no? Hay un tema de discusión, para este primer módulo, si nosotros queremos comentar algo adicional, o crear algún tema, algún, no debate, pero sí, este, retroalimentar un poquito más sobre este primer módulo, debemos ir hasta abajo de la página, y escribir nuestro comentario. Cuando nosotros hayamos visto el video, leído los documentos, o el material que nos dejaron, completado la actividad, y haber dejado nuestro comentario, esas cuatro actividades en cada módulo, debemos nosotros dar clic en marcar completado. Si nosotros no damos marcar completado, ese módulo quedará como, si no lo hubiera yo tomado. Entonces, esta primera actividad es únicamente dar a conocer quién soy, qué cargo tengo, si estoy en una revista, si soy el editor, si soy el director, si soy un autor, quizá, o este, no sé, ¿no? Y escribir un poquito sobre qué esperaría yo de este curso. ¿Dónde dejo mis comentarios? En todos los módulos funciona de la misma forma. Nos vamos hasta la parte inferior, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Estos son todos los comentarios de todas las personas que han tomado el curso. Verán las fechas, son recientes, son de abril, son de marzo del 2020, pero también van a encontrar ya comentarios del año pasado, noviembre del 2019. En fin, aquí está toda la historia de toda la gente que he tomado el curso. Pues para poder completar este primer módulo, que estuvo facilísimo, que no es más que damos a conocer quién soy, qué hago, de dónde estoy conectando, debo dejar un comentario, ¿sí? Por favor, todos ustedes, den su nombre, de qué institución son, de qué país, y qué rol tienen dentro de la revista, qué esperarían del curso. Esa es la primera actividad para este primer módulo, ¿sí? Pues vamos a tomarnos un minutito, un par de minutos. Algo que ustedes quieran dar a conocer al resto, que los va a leer. y, los va a leer. No hay un límite de palabras. Ustedes pueden colocar el texto que consideren. Su comentario aparecerá hasta arriba, será el primero porque es el más reciente. También podemos apoyar a la comunidad respondiendo preguntas que hacen en estos comentarios. Conforme ustedes avancen, verán que hay personas que de repente preguntan, me perdí en el video, no encuentro dónde está la opción para agregar la política de privacidad. Este, deberemos poder ayudarlo contestándole, ah mira, entras a lo JS, ajustes, páginas, darle como la ruta, ahí encontrarás la opción. También cuenta como un comentario. Entonces dijimos que vamos a hacer los videos, vamos a ver los videos, las actividades, eran cuatro cosas, ¿verdad? Ajá, es ver el video, leer los documentos que nos puedan compartir, dejar un comentario y marcar como completo. No siempre hay lecturas, por ejemplo, en este caso, en este módulo, no nos dejaron lectura, pero es la introducción. Yo no veo dónde leer documentos. Sí, en este momento no hay, no hay una lectura, pero veremos que en los siguientes módulos nos dejan enlaces, nos dejan algunos blogs, nos dejan algunos artículos para poder leer, hay varios. Ahí van como, lo que ellos consideran que pueda aportarnos algún conocimiento, es como van dejando los materiales, ¿no? En este caso es la introducción y únicamente la presentación de nosotros hacia el resto. Entonces ahorita ya veo sus comentarios, Alberto, Elizabeth, Adriana y bueno, el nuestro, ¿no? Entonces vamos a marcar ahorita como completado, con este botón verde. La que habla en el, ¿quién dijo que era? La que habla, ¿quién, perdón? La que habla en el video. Es una profesora del PKP también, del grupo de PKP, y ella es quien está, la verán en todos los videos, pero es parte de la organización del OJS, bueno, del PKP más bien, ¿no? Es académica. En alguna parte del PKP, déjenme, les busco dónde, dentro del organigrama, por ahí aparece ella, pero es parte del staff, digamos, del PKP. Ahora sí ya aparecieron lecturas. Ajá, exacto. Aquí en el módulo 2, podemos ver el objetivo de este módulo, que es entender un poquito cómo surgió el PKP, cuál fue la necesidad de que se creara el OJS, que de repente, pues, no, 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 este, creo, considero necesario, porque al final surgió de, bueno, ustedes podrán ver el video acá, pero en resumen, surgió de la necesidad de, 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 de una universidad en Canadá, en no contar con una herramienta para hacer público el conocimiento, ¿no? La necesidad de que la gente, en ese entonces, podía acceder a la, a la información, únicamente, por ejemplo, si hubiera, este, tuviera acceso a la biblioteca. No todos tienen acceso a la biblioteca. Entonces, se creó una herramienta que podía estar disponible, de acceso libre, en internet, para poder consultar la producción científica que, que en ese entonces se necesitaba para la. Oye, Pedro, una pregunta, en, en, en esta, estando aquí en el PKP School, se puede tener acceso a, a dónde, me gustaría saber, a dónde me tengo que conectar, a qué liga me tengo que ir, para poder consultar, eh, las revistas en el mundo que, que están utilizando el OJS, ¿es factible tener acceso a esa información? Si es factible, eh, alguna parte de la información, no todo el banco, o no todo el directorio de, este, de las revistas, hay un sitio web, este, que ustedes pueden, este, googlear, que se llama, que se llama PKP Index. Ok. Y en el primer resultado, ustedes verán, todas las revistas, que, no, no son todas las revistas que tienen OJS, más bien, son todas las revistas, que tienen OJS, y que se han registrado, en este cosechador, ¿no? Es como un directorio, de acceso abierto. Aquí ustedes encontrarán revistas de diferentes temáticas, y pueden, este, consultarlas, ¿no? Es lo más cercano. Otra duda. Sí. Referente a lo mismo. Este, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad, estamos utilizando algunas revistas, bueno, ya tenemos el OJS. ¿Nos podemos registrar en este directorio? Sí, es, es totalmente gratuito. De hecho, es, eh, nos estamos avanzando, adelantando un poquito, pero para el tema de visibilidad, este directorio es muy bueno. Ustedes se pueden registrar, crean una cuenta. Aquí son datos, este, personales. Lo, lo vamos a ver cuando llegue el momento. Pero aquí ustedes pueden registrar su revista. Esta revista, lo que hace, perdón, este, este sistema cosechador, lo que hace, es como un repositorio. Extrae todos los metadatos de su revista, sean 100, 1000, 2000, no importa. Y los empieza a indexar, indexar, indexar en este sistema, y les da a ustedes más visibilidad. Pueden ingresar tantas revistas como ustedes necesiten, o requieran. Les piden algunos requisitos, ¿no? Que sea Open Access, este, la, y el, sobre todo el protocolo OAI. Que llegaremos a ese punto, pero sí, pueden indexar tantas revistas como ustedes, este, requieran, y les dará una ventana más para visibilidad. Ok, gracias. Oye, este, bueno. No, dime, adelante. Adelante, con confianza. Sí, adelante. Aquí en el módulo 2, sin querer, le volví a dar en el Mark Complete, y no lo completé. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, hay que, no, no, hay que completar las actividades. Aunque diga que ya lo completé, sin hacer nada. No, ¿dónde te quedaste? En el 2, es que me brinqué del módulo 1, le di este Mark Complete, y luego me fue al módulo 2, y creí que no le había dado, y le volví a dar. Entonces, sin querer, completé también el módulo 2, sin hacer nada. Ok, hay que regresar al previous module. Ajá, al módulo 1, ¿verdad? ¿O al módulo 2? No, porque cuando le damos Mark Complete, en automático nos manda al módulo 3. Ah, sí, ya me regresé al módulo 2. Ajá, entonces le damos previous module, y ya nos regresa al módulo anterior. Y ahí puedo seguir, aunque diga completado, puedo continuar haciendo cosas. Sí, 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 realmente, ahorita, todas las actividades, todavía no llegamos a ese punto. Hay una parte donde nos pide hacer como un pequeño quiz, y eso sí se registra aquí. Ok. Pero la mayoría de nuestras actividades se va a registrar fuera, en un OJS, nuestros comentarios, la lectura, el video. Entonces, hay que, más bien hay que ser pendiente de qué nos pide el módulo para realmente completar el módulo, ¿no? Ok. En este momento, el objetivo de este módulo 2 es conocer un poquito la historia del OJS, cómo surgió, por qué surgió. Este, hay que leer el, ver el video. Este video es ya un poquito más largo, de casi tres minutos. Y empieza a hablar sobre, este, la historia, ¿no? Él es John Wilinski. Él es realmente quien generó la idea de un sistema, no generó la idea del OJS, sino más bien la idea de un sistema, la necesidad de tener un sistema en donde poder meter la publicación científica en cuanto a revistas, ¿no? Y después, apoyo de un equipo técnico que le ayudaron a desarrollar y programar todo el producto, todo el software, ¿no? Y de ahí surgió el OJS en los noventas, me parece, en las primeras versiones. Y a partir de ese entonces, pues, hasta hoy ya el OJS es el primer, o el software más utilizado a nivel mundial, software de código abierto, ¿sí? Sabemos que hay software, este, bajo licencia, que es el que hay que pagar anualmente, por el uso, por publicar, por muchas cosas. Y la contraparte es, el contrapeso es el OJS. El Open Journal Systems es el software de código abierto más utilizado en el mundial. No tiene licencia, se puede utilizar y está en constante mejora, ¿no? Hoy en día, no solo el OJS forma parte del PKP, sino otro software para las monografías, que es el UMP, este, para gestionar conferencias, que es el Conference Systems. En fin, y no sé si han escuchado últimamente en la red de Cielo, pero Cielo ya lanzó un nuevo producto con PKP, que es el software para preprints. Ahora hay un software. Es como el Archive, el Archive de Física. Hay una página en donde tú puedes, a pesar de que estés mandando tu publicación a una revista indexada importante, puedes subir tu manuscrito, incluso antes de que sea aceptado en una revista, y le llaman Archive. Es un sistema de visibilidad previo a tener la decisión editorial. Entonces, es muy importante para acelerar la comunicación de tu trabajo científico, ¿no? ¿De qué trata? Es el mismo, es la misma, es la misma, es la misma, solo que ahora es desarrollado por el PKP, y también en conjunto con Cielo, Cielo Brasil, ¿no? Directamente. El objetivo es ese, darle visibilidad, incluso antes de que pudiera salir este público. Sí, entonces, es la misma intención. Exacto. Se llama Archive, ¿no lo habías oído? No, no lo conocía. ¿Archive? Archive, mira, déjame ver si puedo ver bien la cita. ¿Es archive.org? Ahorita te digo. ¿Quieres para no tener, luego te mando la liga? Bueno, les mando a todos para compartirlo. Sí, sí, estaría bien conocerlo. Porque es, sobre todo, depende un poco de los, de las disciplinas, pero este es una, un hábito que tiene ya bastantes décadas, yo te diría que casi tres décadas, nació en el mundo de la física de altas energías, y de ahí se fue moviendo a otras disciplinas de la física y apenas más recientemente ya empezó a volverse más común en otras áreas como química, biología, pero es muy útil. O sea, prácticamente es, ahí tú pones, te adelantas a la publicación del trabajo y ya con la velocidad de los medios electrónicos contemporáneos te adelantas cuando menos unos tres o cuatro meses y hace 15 años te estabas adelantando a lo mejor medio año a la publicación. Y eso para justamente la visibilidad y la, y la, la, la distribución, el, 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 facilitar la, la diseminación de tu trabajo pues es muy importante, ¿no? Archive, sí. Ahorita, ahorita te mando la liga en un rato. Claro, gracias. Tengo una duda. Esta práctica no afecta nada con las publicaciones, por ejemplo, si tú lo enviaste a una revista y dices que es este, novedoso, ¿y eso no te afecta nada? Bueno, así, sí tiene ahí un, de hecho cuando tú haces una, una contribución al Archive tienes que aceptar una serie de términos que fija la, los que establecieron la página en donde, por ejemplo, tú no, no necesariamente el documento que termina publicado en una revista con factor de impacto, con, que esté en el Journal of Citation, reports, etcétera, no necesariamente va a coincidir con tu documento. Entonces, ahí hay una cuestión de copyrights importantes que tú tienes que reconocer y aceptar. Si no los aceptas o no los quieres reconocer, entonces, Alcai no te va a dejar subir las publicaciones. Sí, sí tiene, Elizabeth, sí tiene una, una serie de implicaciones importantes y sí hay una, un issue que a mí, por ejemplo, no me gusta mucho, es precisamente ese, el que tú puedes dejar depositar un documento que no necesariamente va a corresponder al que finalmente es publicado en una revista, en una revista indexada. Pero sí, sí hay issues, hay issues importantes. Pero, de cualquier manera, a mí me parece muy importante. Nosotros, así, nos enteramos del trabajo de colegas. Obviamente, tú puedes también pedir, hay sistemas de alerta, entonces, tú puedes recibir información. En el momento en que alguien sube un documento, de inmediato recibes una alerta de Juan Pitas, bueno, ahora que está de modo, Hugo López-Gatell acaba de publicar un artículo, ¿no? Y esto ya inmediato, en vivo, o sea, casi instantáneo. Entonces, sí tiene, para efectos de, de estar informado en tu campo, es muy, muy valioso. Sí, este, este, este proyecto todavía se encuentra, a nivel software, el de PKP, el Open Preprint Systems, todavía se encuentra en una fase beta. Todavía está desarrollando mucho mejor. Sería bueno que nosotros lo promuviéramos también en nuestras revistas, ¿ok? Este, sí, este, yo, yo creo que la intención, este, en algún momento será poder, este, o sea, adecuarlo, se puede interactuar con el OJS, ¿no? Claro, sí, sí, ok. Una vez que pase por todo el proceso de Preprint, no sé, bajo qué esquema y políticas, pues que ya se pueda tomar y se vaya a X revista, ¿no? Y ya de ahí seguir el proceso que todos conocemos, ¿no? ¿Ustedes están participando en el proceso de desarrollo de la, de la aplicación? Ustedes como compañía, como... Ajá, no, para Preprint, no. Sí estamos desarrollando el tema de preservación digital, en OJS, con, este, Arquimática. Este, es un software libre también, y la idea es que todo lo que se publique en la revista se pueda preservar. En ese proyecto sí, aquí no, aquí es otro, otro desarrollador. Ok. Muy bien. Bueno, este, regresando al módulo 2, el video es un poquito sobre el tema de la historia. Perdón, me salté, acabo de revisar el chat, y veo por ahí a Alfredo Meneses, sobre todo un tema con su registro. Este, Alfredo, si gustas, después de la sesión, de las dos horas, con todo gusto me puedo quedar unos minutos más, revisamos el tema de tu registro en el PKP School, para que, este, en la siguiente sesión podamos avanzar todos, este, en conjunto, ¿no? Este, perdona que apenas haya visto tu, tu, tu chat. Bien. Perdón, un pequeño paréntesis. Este, entonces, hay que ver el video. Les pido leer el video ya quizá con un poquito más, más de calma para no, no consumir el tiempo del curso en videos. Pero, este, es interesante cómo surge el OJS. Este, y podemos entender también un poquito el concepto sobre el tema del Open Access, ¿no? Que, que es parte de la filosofía del OJS. La idea de todo esto es que ustedes salgan del curso, sí sabiendo el OJS, utilizándolo, manejándolo, pero también con conceptos sobre, este, el Open Access en cuanto, no nada más a la parte académica, ¿no? Al software también. El, el preprint, el, el software de preprint surge precisamente de eso. Este, la comunidad de desarrolladores del PKP, pues, originalmente, pues, era un grupo de estudiantes de, de la misma universidad. Hoy ya es un, un, un tema internacional. Y, este, y ha sido tan grande ese, ese, ese apoyo de la comunidad. Que, hoy, empresas privadas, este, pueden aportar, ¿no? Este, a, a, al desarrollo del software. No nada más de la OJS, sino abriendo brecha para otro, para temas más de innovación, ¿no? Este, y bueno, un ejemplo es este software de preprint. Y, y hay muchos desarrollos, eh, aislados de otras personas que conocemos en otras partes, eh, que están desarrollando cosas. Esos módulos de estadística, por ejemplo, alguien está desarrollando un, un plugin para el OJS, para, eh, los XML. Ustedes saben lo tortuoso que es de repente hacer la marcación en XMLJazz, que se puede hacer de una manera fácil. Nosotros estamos colaborando con la parte de preservación digital. Entonces, eh, el concepto del OJS y todo lo que queremos transmitir en este, en este curso es, eh, saber que también hay una colaboración muy fuerte, eh, en la parte de tecnología, ¿no? Y, este, bueno, seguiremos. Adelante, perdón, sí. ¿Ustedes no están trabajando también en algún módulo que haya una conexión entre los repositorios, el DSpace y el OJS? Este, eso existe con el OI, el protocolo OI. Así es. El DSpace puede cosechar los metadatos de, este, directamente de, de el OJS. Hay por ahí otro plugin que se llama Coins en OJS2. No me acuerdo si está en OJS3, creo que todavía no. Y tiene que ver también con temas de cosechamiento de datos. Este, hay varias cositas que ya, ya están, ya funcionan. Habría que ver que, específicamente, específicamente que, que se necesita para el repositorio. Pero ya hay algunas cosas, este, hechas, no por nosotros. Este, ya, ya se encuentra, este, en línea, ¿no? Este, cuando lleguemos a la parte de visibilidad, veremos el PKP Index, la parte de cosechamiento común DSpace, por ejemplo. Este, algunas buenas prácticas que pudiéramos sugerirles para, en caso de que no estén, este, Dialnet, DOAJ, este, Redalic, Cielo. Este, de repente piden cosas técnicas de la OJS. Así, ¿qué, qué piden, no? ¿Cómo lo hacemos? Trataremos de apoyarlos en todo eso. Algo que en los cursos, o que en el curso, en los materiales, no se encuentra. En el curso solamente dice, bueno, pues, necesitas OI y ya. Pero, este, de repente, causa un poco de confusión, o, no se tiene conocimiento, ¿no? Es la idea también de nosotros, poderles aportar más conocimiento que lo que podamos encontrar en los materiales. Bien, este, aquí están las lecturas. ¿Qué lecturas hay? Pues, hay, en este módulo 2, que tiene que ver con el OJS sobre bibliotecas, sobre publicaciones científicas, sobre el acceso abierto, pues, nos empiezan a meter algunas lecturas referentes a este tema, ¿sí? Todavía estamos en el módulo 2, en los inicios, en el concepto de por qué surgió, para qué surgió, y cuál es la finalidad de un OJS, ¿no? Entonces, algunas son lecturas muy rápidas, son electrónicas, algunos son blogs, y algunos son ya artículos que en un momento se publicaron. Ahora tengan la oportunidad de leer uno, un par quizá, con un poquito más de tiempo. Y sobre eso, hay que volver a hacer nuestro comentario, ¿sí? Este, ¿qué nos piden en este módulo 2? Nos están preguntando si teníamos un conocimiento sobre el software de acceso público, o de acceso libre, ¿no? Este, ¿qué software utilizamos o conocemos? ¿En qué lo estamos aplicando? Si tenemos algún comentario que has que hacer, hay que hacer lo mismo que lo hicimos en el pasado, ¿no? Pues, aquí en la parte de abajo, y dejar nuestro comentario. El comentario siempre tiene que ver con lo que vimos en el módulo. Entonces, ahorita necesitamos comentar algo sobre el software libre. A lo mejor este Elizabeth puede comentar, yo conocí a OJS y también conozco DSpace, ¿no? Conozco la función de cada uno de ellos, pero no tengo con certeza algún conocimiento, si hay forma de poder interactuar específicamente con los autores, por ejemplo. O la duda que pudieras tener la puedes exponer aquí, y esa sería tu participación y tu comentario para este módulo 2. El resto de nosotros podríamos colocar algo, ¿no? Pues, yo conocí a OJS y ahora sé que ya existe también, han avanzado ustedes con el Open Preprint Systems. A lo mejor Alberto puede comentar sobre Arcaiva, ¿no? También, en fin, necesitamos dar a conocer un comentario sobre el software libre, si ya lo conocíamos, qué otro software libre conocemos y qué uso le estamos dando a ese software libre, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un par de minutos otra vez para dejar el comentario de este módulo 2 que tiene que ver con el software libre o público que ellos le manejan, ¿no? A veces la traducción que ustedes van a encontrar aquí en estos cursos, a veces no es tan certera, ¿no? Ustedes lo verán. Luego utilizan palabras que no son en el español que entendemos, ¿no? Pero, bueno, pues agradece también la traducción que de repente ellos hacen del inglés al español. Entonces, vamos a dejar un comentario, por favor, que tenga que ver con el software libre, el uso que le damos y qué otro software libre conocemos, ¿sí? Por favor. Gracias. 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 Muy bien. Si me confirman, por favor, cuando termine, van a este... para avanzar. Gracias. Gracias, Adriana, por el comentario. Ya está ahí. Ya nada más a rato veríamos con Alfredo para que se pueda poner también al corriente. Muy bien. Bueno, hemos visto el video, platicamos un poquito sobre el software libre, surgieron otros temas. Pueden darle una leída a los materiales que nos colocan por aquí. Aquí está el uso del PKP Index, que he mostrado hace unos minutos. Una lista de revistas de OJS de todo el mundo, que es open source. Y como surgió también el tema del código abierto por Richard Stallman. ¿No? Este... Y de ahí muchas ideas sobre Unix, Linux. En fin. Realmente es muy interesante. Pudiera resultar a veces un poco tedioso por lo tecnológico que pudiera resultar. Pero fuera de eso, este... El concepto de poder tomar un software, poder estudiarlo, este... Adaptarlo y compartirlo, cumpliría las cuatro leyes o propuestas que un software libre debe tener. ¿No? Y el OJS es eso. Tú lo puedes descargar. Lo puedes mejorar. Y lo puedes compartir. No pasa nada. Es lo que se espera, de hecho. ¿No? Que el software pueda ser mejor. Este... Sin costo. Sin costo. ¿No? Este... Obviamente también el PKP, pues no, no te pagan. ¿No? Porque todos estamos en la misma línea de entendimiento de una colaboración y del código abierto. Entonces, este... Es algo muy, muy, muy bueno. De ahí han surgido plugins. Herramientas muy, muy padres. Muy, muy provechosas. Que las revistas han podido aprovechar. Este... Y otros proyectos. Entonces... De ahí surge todo eso a partir de... De como... De la misma... Este... No sé si llamarlo piedra angular del OJS. De poder colaborar y dar a conocer... Este... La ciencia de forma gratuita. Sin ningún costo. ¿No? Y de ahí, pues todo el concepto que... Que ha pasado durante varios años. Que es el... El Open Source. Este... Y diferente gente que... Que ha involucrado en este... En esta filosofía. A los que hoy conocemos. Dar a conocer. Comparte. Este... Mejora el software. ¿No? Bien. Entonces... Ya leímos... Vimos el video. Platicamos un poquito. Discutimos un poquito. Y platicamos. Más que discusión lo platicamos. Vamos a completar este curso. Otra vez en Mark Complete. En el botón verde. Ya llevamos dos comentarios de 10 que nos pide el PKP para este... La certificación. Este... En la parte superior derecha. Podemos ver que ya llevamos un 4%. Y ya llevamos dos pasos de 41. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien. Vamos al módulo 3. Ahora sí ya vamos a entrar con un poquito sobre la interfaz del lector. ¿Cuál es la interfaz del lector? Es el OJS como lo conocemos por fuera. ¿No? Bien. Este módulo o este video nos explica un poquito sobre cómo funciona, qué hay en la interfaz del lector, qué es el OJS. ¿No? También hay una guía del PKP. Este... Necesitamos reproducir el video. Son cuatro minutos y medio. Este... Y nos habla sobre la arquitectura y el diseño del OJS. ¿Cómo está pensado? ¿Cómo se llaman las diferentes secciones o apartados de la plataforma? ¿Qué podemos encontrar en cada una de ellas? Este... Pero hasta ahí. ¿No? Voy a adelantar un poquito el video y veremos que la persona que nos está guiando en el video nos dice las funciones básicas que un OJS 3 trae por defecto. ¿No? Este... ¿Qué mejoras pusieron? Este... ¿Dónde podemos localizar ciertas, ciertas cosas? ¿No? Entonces, les voy a dejar de tarea ustedes que vean el video. Yo les voy a explicar este... Un poquito más sobre esto. Eh... Ustedes pueden entrar a un OJS demo en todo momento. Este OJS demo es totalmente independiente del OJS que el PKP nos va a dar para hacer los ejercicios. ¿Eh? Este... Este OJS demo... Me... Yo lo ocupo para dar capacitaciones del proceso editorial, para mostrar interfaz de usuario, para varias cosas, ¿no? Bien. Eh... Esta es la interfaz del OJS 3. Esta es una plantilla. Eh... Déjenme explicarles un poquito. Voy a entrar yo a este OJS demo. Y trataré de restablecerlo como normalmente pudiéramos verlo todos nosotros e incluso como se ve en el video. Para poder entrar yo a un demo, nada más le doy en Google y ya me... ¿Permite? Eh... Algo así. Yo lo que le puse es OJS 3. Ajá. Bueno, OJS. Demo. ¿No? Ajá. La primera liga es donde me manda al... Al demo. Bueno, al OJ... Sí, ¿Dónde está el demo? Ok. De clic. Perfecto. Y lo que ustedes deben hacer es centrar... Hay dos demos. Ajá. El OJS demo y el test drive. El test drive es el que pueden ustedes incluso utilizarlo para hacer ejercicios del proceso editorial. Ajá. Ajá. No suban aquí materiales reales o artículos de verdad. Este... En primera porque... Creo que... No. No está bien, ¿no? En segunda es porque ellos borran... Creo que diario, en una determinada hora del día, borran todo lo que se hace y restablecen los ejercicios que están como por defecto, ¿no? Entonces, este... Si ustedes hoy hacen un ejercicio, puede ser que mañana ya no esté. Y esto es porque funciona precisamente para hacer pruebas. Entonces, todo lo que vayamos haciendo se puede ir borrando... Creo que es de forma diaria. Entonces, este... Procuren no colocar información, este... Que ustedes están trabajando al día. Más bien es para pruebas, ¿no? Lo que sí nos dice es que si tú vas a entrar a la versión 3 o 2, debes entrar con el usuario admin. Y el password test drive. Esos son los datos que todo mundo conoce para entrar al demo de OJS3. Entonces damos clic en OJS3. Y le doy login. Aquí coloco admin y aquí test drive. Le doy login y ya puedo entrar al OJS3. Ahora, tengan en cuenta también que el OJS que está aquí siempre, siempre, siempre será la última versión que el PKP ofrece. En este momento podemos ver algo diferente al OJS3 que quizá nosotros tenemos en nuestra revista. Esto es porque este OJS3 que está aquí es la versión 3.2. La mayoría de nosotros estamos utilizando una versión 3.1.algo, ¿no? En la descarga del OJS3 nos dice que ya está la versión 3.2.0.2. Esta versión es la que vemos en el demo. Nosotros seguramente estemos en la 3.1.2.4, en la 3.1.2.3, en alguna versión de la familia 3.1. Bueno, no está mal. El 3.2 todavía se encuentra en fase de prueba. Todavía hay muchos, bueno, varios errores que hemos detectado. Entonces, esa puede ser la diferencia de lo que ustedes ven aquí en el demo contra el OJS3 que ustedes tienen en su revista, incluso contra el OJS3 que nos van a dar a nosotros para hacer pruebas, ¿sí? No se espanten, no desconfíen. Simplemente ellos ponen a disposición en el demo lo que ellos están trabajando para poder mejorarlo. Bien. ¿Dónde, si estoy en la página de mi revista, en dónde puedo ver qué versión de OJS estoy utilizando? Este, todos, todos, todos podemos ver la versión de una manera considero fácil. A ver si, si ustedes, este, les hace, les hace fácil. Estoy en mi OJS. Ajá. Aquí en mi página. Sí. Este, y, eh, es lo que nosotros hacemos, ¿eh? Con nuestro mouse o con nuestro path, si es Mac o si es Windows, el equivalente al clic derecho. Para que salga esta opción, este menú. Ok. Y damos clic donde dice, ver código fuente de la página. Ok. Nos muestra un código HTML un poco raro, pero aquí podemos ver el Open Journal System 3. Y ustedes tendrán algo, ¿no? Un número diferente al de todos. Esta es la forma infalible de conocer la versión. ¿Por qué infalible? Porque, aun cuando se pudiera conocer en el software, este, me parece que es... Sí, ya, sí, me funciona perfecto, ¿eh? Sí, es que a veces, este, también, aquí, por ejemplo, luego lo deshabilitan. Luego no se ve en la parte interna. Entonces, este, por eso la forma infalible siempre es desde la página inicial, clic derecho, ver código fuente, y ahí nos muestra la versión que contamos ahorita, ¿no? En mi caso, tengo el 3.02 porque lo instalamos ya hace tiempo. Este, ¿hay alguna repercusión si... Bueno, muchos cambios entre el 3.1 y el 3.0? Este, sí. Este... Perdón, ese quería probar lo que nos mandaba, este, Adri en el chat, que era Settings y Journal. Nada más que creo que deshabilitaron aquí la opción. Este, sí, si hay mucha diferencia en muchas cosas, ustedes se encuentran en la 3.02, ¿no? Creo. Sí. Bueno. De... De... Así rápidamente nos estamos perdiendo de temas de seguridad. Este... Temas de funcionamiento. Este... Plugins. Por ejemplo, hay un plugin que se llama Paper Boss. Que tiene que ver con estadísticas y el DOI. Ese plugin, por ejemplo, solo funciona a partir de la 3.1, me parece. Entonces, ustedes no pudieron utilizar ese plugin por esta versión. Este... Lo que yo... Más veo que pudiera este... El tema de las versiones es el tema de la seguridad. Suelen encontrar este... No quiero sonar alarmante, pero suelen encontrar hoyos de seguridad en las versiones y conforme van avanzando, van reparando eso. Este... Principalmente... Principalmente eso y la funcionalidad. En la familia de 3.0 todavía había muchos... Había muchos detalles en cuanto a metadatos, función, o de... Algunas herramientas, este... No... Tenían... Había que estar subsanando, metiendo parches para poder, este... Funcionar. Y de ahí brincaron al 3.1 y así han ido avanzando, ¿no? Este... Entonces, eh... Principalmente son esas dos cosas. La seguridad y... Y errores que se pudieran encontrar en las primeras versiones del 3. Es que es la familia de 3.0. ¿Se puede migrar y cómo se haría? Sí se puede... Se hace una actualización. Se hace una actualización y habría que planear la actualización. Planear en el sentido, perdón, de poner fuera de línea el sitio. Hacer un respaldo previo de todo el software que se tenga hasta ese momento. Este... E ir avanzando. Nosotros sugerimos ir avanzando de versión en versión. ¿Por qué? Porque si nosotros brincamos de la 3.0 hacia la 3.2, por ejemplo, durante esta brecha, de forma interna, de forma código, la estructura va cambiando. En esos cambios necesitamos no perder la información, lo que llamamos la integridad de los datos. Si nosotros vamos avanzando de uno en uno, vamos haciendo ese amarre, ese amarre, ese amarre. Vamos asegurando que esa integridad se vaya manteniendo. Es un poco laborioso y más tardado, pero es más... Pudiera resultar más seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría? Se haría este... Haciendo una planeación con el equipo técnico. Sugerimos que sea de paso de uno en uno y siempre siguiendo lo que el PKP nos dicta para cuando hacemos este... Hay un software. Déjenme buscar y se los comparto también, este, más a ratito si quieren. Pero es una serie de pasos. Este... Aquí está. Pudiera ser esta, ¿no? Este, obtener el último código, el último paquete del código. Hacer el respaldo de... Tanto de la base de datos como de los archivos. Este, reemplazar el código fuente. Y, este... Es algo que los técnicos deben saber, ¿no? O deberían entender. Pero sí, sí les puedo sugerir que antes de todo eso... A veces no puede ser tan fácil. Porque pasar precisamente de la cero a la uno... Hemos encontrado varios temas técnicos. Este... Sobre todo en los datos. De repente se pierden, no se pasan al cien por ciento. Este, hay que hacer varias pruebas para este... Corregir todo eso. Entonces, la planeación puede ser, hagamos la migración o el update fuera del sitio en línea, ¿no? La sugerencia es que el equipo técnico reserve un servidor, un espacio adicional en donde hagan las pruebas, y pruebas, y pruebas, y pruebas, mientras la revista sigue en línea. Cuando ellos hayan encontrado la fórmula y el camino para llegar a la 3.124, que es la que sugerimos llegar. Cuando ya tengan los pasos y toda la receta que les llevó con éxito llegar a este punto, ahora sí se haría la migración en el sitio de producción. Este... Podrían ser algunas sugerencias muy rápidas con el equipo técnico que pudieran hacer. Técnicamente ellos se van a encontrar diferentes retos. Este, seguramente. es un espacio totalmente aparte, que le llamamos servidor de desarrollo, donde pueden echar a perder, borrar, equivocarse mil veces, hasta encontrar los pasos correctos, y después replicar esos pasos ya en el sitio de producción. Muchas gracias. Oye, Pedro, una observación. Entrando ahorita al demo, es muy importante, creo que valdría la pena que lo tuvieran, que lo señalaran. Cambia las opciones dependiendo qué browser utilices. Ahorita, por ejemplo, si usé Safari, que es lo que estaba usando en... Por lo regular uso... No acepto críticas ahorita, pero bueno. No sé que no es el mejor ni mucho menos, pero es el que... Tengo una Mac, entonces es la que uso por default, pero no me aparecía la misma pantalla. Y si entro por Chrome, efectivamente me aparece la pantalla que tú estabas poniendo. Entonces, sería bueno que tuvieran ahí... Claro que dependiendo de con qué browser reentres al demo. Todo lo demás, todo lo demás que nos has mostrado, no tengo problema entre Safari y Chrome. Pero esto del demo, sí. Ok. ¿A qué pantalla? ¿A la parte interna? A la del demo. A la del demo. Si entras con Chrome o entras con Safari, el open page, la página de entrada que ves, es totalmente distinta. Incluso cambia el login y el password con el que entras a la página demo. Esta es la open page, ¿no? La que se ve en Safari, creo yo. La que estás mostrando. Ajá. Y este es mi Chrome. Ese es lo que veo en Chrome. En Chrome vi lo que tú estabas viendo, tal cual. Sí. Pero en Safari es distinto. Aparecen, de hecho, dos imágenes pegadas una junto a la otra. Distinto. Se ve otra cosa. ¿Quién sabe si sea un tema del navegador? Porque ahorita... Sí, yo creo que sí. Ese es mi Safari y creo que sí. Bueno, sí, lo vamos a revisar. Eso sí pasa, eso es cierto, ¿eh? De repente entre un navegador y otro se ven cosas diferentes por el tema del HTML, ¿no? O del mismo diseño web. No siempre se cumplen las mismas reglas. Claro. Un Mozilla, un Internet... Bueno, ya olvidamos el Internet Explorer, ¿no? Pero el Opera también ve diferentes cosas. Eso es una tarea principalmente del diseñador. Hacer que el diseño se pueda ver por igual o lo más cercano posible en todos los diferentes navegadores porque nunca sabemos los usuarios por medio de qué navegador van a entrar, ¿no? O qué dispositivo móvil, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Qué tanto está contemplado en OJS que ya tenga una versión... A mí no me gusta, no me acostumbro todavía, pero ya hay mucha gente que se utiliza las versiones móviles para accesar revistas. ¿Qué tan amigable es el OJS, sobre todo en sus versiones más recientes, en una versión móvil? Híjole, todo es un tema que se está trabajando por parte del PKP. Ellos lo han dicho en las mejoras que se están haciendo. Es un tema sobre el diseño responsivo. Es un término técnico y es en el cual debe adaptarse según la resolución y según el dispositivo desde el cual se está trabajando. Por ejemplo, es este diseño que es el llamado por defecto. Voy a emular. Este sería su comportamiento en un dispositivo, ¿no? ¿Eso se le llama responsivo? Ajá. Conforme vamos nosotros alargando... Por ejemplo, este es un celular, ¿no? Supongamos que es un celular. Y todo el menú, si se dan cuenta, se ajustó. Se ajustó. ¿Sí? Y todo se hace de forma vertical. Todo en una sola columna. Todo vertical, vertical. Y es como si estuviéramos pasando, ¿no? El dedo en el scroll de la pantalla. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero tú dirías que todavía no está tan estable esa... Hay algunos detalles. Todavía no son este... Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando los desarrolladores tienen algunas herramientas en donde vienen infinidad de dispositivos móviles, ¿no? Ahorita yo nada más estoy reduciendo mi pantalla y ya. Pero hay herramientas especializadas para que con la misma URL me saque resultado de iPads, tablets, monitores, celulares Samsung, iPhones, Chrome, etcétera, ¿no? Eso es lo que realmente nos garantizaría tener un sitio realmente responsivo. Que no importa el dispositivo, no importa la resolución, debe verse bien, no debe perderse. El texto no debe salir. El menú debe realmente adaptarse. Este... Es un poco complicado porque, de repente, ese diseño responsivo necesita reglas que no todos los navegadores aplican por igual. Lo acabamos de ver hace rato con Safari y con Chrome. Sí, sí. La misma estructura, las mismas reglas, lo toman por separado. Entonces, hay que estar... Ah, si eres Chrome, toma estas reglas. Pero si eres Explorer, toma estas. Pero si eres Opera, toma esto. Es un tanto difícil, ¿no? Ya se llega... Ya se tiene un buen avance sobre esto. Pero sí hay todavía ciertos detalles que hay que considerar en el tema técnico, ¿no? Este... Exacto, Alfredo. Son temas sobre interfaces responsivas y que tienen que ver con hojas de estilo. Así es. Las hojas de estilo no son más que instrucciones a nivel código para reconocer la resolución. Aplica estas reglas. Reconocer el navegador aplica estas reglas, ¿no? De acuerdo. Gracias. Gracias. Exacto. Este... Gracias, este... Alfredo. Exactamente, hay que utilizar navegadores que apliquen esas reglas. El Explorer es una lata, de veras. Siempre es una lata ese Explorer que hace lo que quiere. Este... No trabaja siempre con los estándares. Safari también, de repente, no se cumple mucho. Sí, sí. Estoy viendo el comentario de Alfredo y estoy de acuerdo, ¿no? Safari, de hecho, muchas veces no... No, no, no pretende ser estándar y no lo es. Ajá. Y no se diga Explorer, ya este mejor ni hablamos. Sí, sí, ya. Ese sirve para descargar Chrome. Nada más. Exacto. Lo mejor de los casos. Sí, así es. Bueno, entonces, regresando un poquito al módulo 3, el tema de la interfaz. Esta es la interfaz del OJS. Siempre vamos a encontrar o tener la estructura que es la cabecera, la parte inicial, los bloques laterales, y el área de contenido. Ajá. Digamos que son tres partes. El banner superior, los bloques laterales, así se llaman, bloques laterales. De hecho, cuando queremos crear un nuevo bloque, en OJS así se llama, bloque, ¿no? Y es bloque lateral. Actualmente, el OJS 3, en esta plantilla, en este tema, vamos a llamarles temas, se llaman bloques laterales derechos, ¿no? Y el área central. Hay que tener cuidado con la interfaz porque el OJS 3 también ya tiene diferentes plantillas o temas, ¿sí? Algo que pasaba en el 2, pero los temas del 2 eran muy simples y muy sencillos. Ahora las plantillas del OJS 3 son más vistosas, pero no trabajan por igual. Les voy a poner el ejemplo. Les voy a mostrar ahorita cuatro plantillas diferentes que se pueden aplicar a OJS 3, pero en su estructura es diferente. Es un OJS 3 y la plantilla se llama Manuscript. ¿Qué podemos ver? Que hay márgenes en la parte lateral y en la parte superior, ¿sí? Este sigue manteniendo el banner superior o la cabecera, sigue manteniendo los bloques laterales y sigue manteniendo el área de trabajo. No hay mucho cambio. Es una plantilla, es un tema que se llama Manuscript. Ok. Esta plantilla se llama Classic. Mantiene la cabecera, pero observen que ya no hay bloques laterales. Si nuestra revista ocupaba bloques laterales para colocar información sobre redes sociales, sobre los próximos números, sobre preprints, sobre noticias, sobre algo que queremos dar a entender al usuario en los bloques laterales, esta plantilla de Classic ya no incorporó bloques. Aquí ya modificó, esta plantilla modificó la estructura de la página inicial. Esta estructura es cabecera y el área de trabajo, ¿no? Desapareció los bloques, al menos en la página inicial. Si nosotros entramos a un artículo, ya podemos ver que los bloques volvieron en la parte lateral izquierda, solo para este artículo. Pero en la página inicial, nos quedamos sin los beneficios, que yo considero que son beneficios, contar con los bloques laterales. Ya no podemos dar a conocer más información porque desaparecieron los bloques laterales. Esta otra plantilla, que se llama Health Sciences, es algo parecido. La cabecera, el área de trabajo y desaparecieron los bloques. Tampoco hay, a menos que entremos a un artículo, aparece en el bloque lateral derecho, pero únicamente es información que tiene que ver con el artículo. No hay otra información. Este... Sí, Alfredo. Este... ¿Quieres comentar algo? Sí, hola. Hola. Respecto al tema de las... de... de estas plantillas, hay algo... tengo una duda en particular. ¿Utilizan, por ejemplo, Bootstrap para el tema de diseño? Porque entiendo, digamos, que si somos como muy técnicos en ese sentido, podríamos diseñar nuestra propia plantilla. Uh-huh. Pero, eh... no sé si utilicen alguno de estos... de estas librerías de diseño responsivo. Digo, me viene ahorita a la mente Bootstrap, que es como la más, este, extendida, ¿no? Pero, bueno, quisiera saber si... si tenemos ese dato al respecto. Este, sí. Eh... El Bootstrap, para... para los demás compañeros, es una librería. Este... para el diseño y generación de... de sitios web responsivos, que es lo que hablábamos, ¿no? Que se puedan adaptar. Eh... Esta librería ya trae muchas instrucciones que permiten el diseño, la estructura y la generación de un sitio web responsivo. Con pocas instrucciones podemos hacer que sea responsivo el sitio web. Obviamente hay que tener conocimientos técnicos, este... un poco en programación, en HTML, para poder adapt... implementarlo... perdón... y hacer uso de él. Eso es Bootstrap. Y sí, ya el OJS3 hace uso de librerías Bootstrap en diferentes versiones, según las plantillas, para que estos sitios sean... este... sean responsivos, ¿no? Por ejemplo, esta de Health Sciences. También, este... utiliza Bootstrap. Y... y... y tiene el mismo efecto que veíamos hace rato, ¿no? Que el... el... el menú se... se... se repliega, ¿no? Este... todo lo hace de forma... este... vertical. Este... y todas estas plantillas ya traen como... pueden tener una versión mínima de Bootstrap. Este... entonces, este... sí. Ya todas las plantillas lo traen. Nada más que de plantilla a plantilla es donde hemos detectado que no... no... no están construidas, este... de forma correcta para sitios responsivos. Aunque... pudiera ser responsivo ahorita en mi pantalla de... 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 la laptop, pudiera no verse bien en un dispositivo móvil en un iPhone, por ejemplo, ¿no? Trae Bootstrap, trae reglas y trae... pero... todavía son esas... eh... cosas finas que... que se deben trabajar para que realmente se pudieran adaptar... al 100%. Entonces, aunque las plantillas vienen mejoradas, vienen con Bootstrap integrado, vienen con... cierta programación, sí nos ha tocado ver... que de repente las plantillas no se adaptan... o no son responsivas 100%, ¿no? Este... pero... este... regresando a tu pregunta, este... ya traen... al menos una versión mínima... de... de Bootstrap, ¿no? Depende de la versión... hay algunas plantillas que traen Bootstrap 3... y algunas que ya... este... esta, por ejemplo, de Old Greg... que incluso cambiaron ya un poquito la... la plantilla hace unas semanas... este... me parece que ya trae Bootstrap versión 4, ¿no? este... y esta es otra plantilla... este es... Old Greg se llama... tienen la parte de la cabecera... tienen aquí ya un... un carrusel... este... con los diferentes números... el área de trabajo en columnas... este... muestran categorías... utilizan imágenes... pero tampoco hay... hay bloques, ¿no? este... y... y bueno, entonces... eh... por... por nada, Alfredo... entonces... el tema del diseño... del cual nos habla el... el módulo 3... es un poquito... la interfaz de usuario final... la interfaz del lector, ¿sí? ellos llaman la interfaz del lector... a lo que vemos como resultado... ¿sí? la página inicial... lo que estamos viendo... cuando entramos a un artículo también... esa es la interfaz del... del autor... este... y cambia la interfaz de acuerdo... a cada plantilla que nosotros estamos... este... aplicando... este... todo... todo el... o más bien... todos los videos... del curso del OJS... siempre utilizan la plantilla... que viene... este... por defecto, ¿no? ahora está en color verde... pero realmente es... es color azul, ¿no? todos los... verán... todos los videos... hablan sobre esta plantilla... y este es un poquito... lo que vamos a encontrar... a partir de la versión... este... la versión 3... que ya incorporan... muchas ventajas... por ejemplo... el tema del ORSID... ya se puede ver en el autor... si tiene un DOI... recordarán... en el OJS2... el DOI lo mandaba... hasta lo último... de las referencias bibliográficas... y... pues nadie lo veía... ¿no? ahora ya el DOI... ya lo suben en la parte superior... este... en fin... ya... ya... ya la interfaz mejoró... considerablemente... este... y con... ayuda técnica... creo que se puede tener... un diseño bastante... bastante atractivo... muy... muy... este... ahora el OJS... ya... ya... ya no está pensado nada más... en que sea una herramienta... para gestión editorial... sino... para los lectores... ¿no? este... EPKP en alguna parte... en su documentación habla... que por ejemplo... eh... los colores... que incluso utiliza... en esta parte de adentro... esos azules... este... de repente... de rositas... tienen un porqué... y tiene que ver con el contraste... de los colores... pensando en la parte de accesibilidad web... pensando en la gente... que pudiera tener alguna discapacidad visual... el juego de los contrastes... pueda facilitar la lectura... y el uso del software... ¿no? este... entonces... bueno... toda esa interfaz... la... la pensaron... y la cambiaron... pensando... pensando también... no nada más... en que ahora sea más bonito... sino están pensando ahora... en otro sector... por ejemplo... este... aquella gente que tiene alguna discapacidad... ¿no? este... yo... y creo... que hacia allá deberíamos ir... pues ya... este... en algún momento... tecnógicamente... deberíamos de proveer algo... a la interfaz de usuario... a la interfaz web... para que la gente... con alguna discapacidad... discapacidad visual... motriz... este... auditiva... pueda... leer los contenidos... ¿no? este... actualmente no hay herramientas... no sé si se acuerdan... del OJC2... tenía un botoncito... para aumentar el tamaño de la fuente... o reducirla... eso estaba pensando... en la accesibilidad web... en el 3... lo... no lo han publicado todavía... ¿no? espero que lo vayan a publicar... pero este... eso es un poquito... sobre lo que... lo que quería platicarles... en el diseño... para... para este... este módulo... módulo 3... ¿no? este... bien... no sé si tengan dudas... o comentarios... sobre este... oye... Pedro... ¿hay algún repositorio... de... de... de plantillas... para... que sea más... más... versátil... más amplio... que las cuatro... que nos has mostrado? este... no... eh... de momento no... eh... normalmente... hay que estar cazando un poquito... y estar leyendo... este... si hay una nueva versión... si hay una nueva plantilla... pero... nos... lo que nosotros... este... sugerimos es... pues siempre referirse a la documentación oficial... este... del PKP... por aquí tengo... a ver si... si... no tarda en mostrar... pero en la documentación oficial... en la parte de temas... vienen como los ejemplos... no está actualizado... porque este... por ejemplo... de Immersion... creo que ya no estaba disponible... y marcaba error... este... exacto... dice... not found... ¿no? tampoco está actualizado... porque no viene... Old Greg... Old Greg es la que yo les puse... este... ¿qué hace un rato? hace ratito con el de... Darth Vader... ¿no? y... ok... lo que sí pueden hacer... es entrar al... 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 demo... de OJS3... irse a... Settings... Website... y aquí en... en... Zem... están los disponibles... entonces... si yo pongo... por ejemplo... Immersion... ¿no? que es la que no estaba... hace rato... habilitado... le doy Save... actualizo... mi... mi página inicial... del demo... y esta es la plantilla... ok... y por eso... eso me va a preguntar... sí... si yo cambio... por ejemplo... a... Health Sciences... doy Save... recargo la página... y ya me muestra Health Sciences... ok... ¿no? entonces... creo que es la fuente más confiable... ahorita... entrar al demo... Settings... Website... y aquí jugar con los temas... ¿no? por cada tema... me... me... me da posibilidad... de poder cambiar algunas cosas... en este ejemplo de Health Sciences... por ejemplo... puedo jugar con los colores... ¿no? pero... nada más... y los colores van enfocados principalmente... a los enlaces... a las ligas... ya son rojitos... ¿ya vieron? sí... ok... este... y ya... adelante... ¿qué pasa si yo... ya instalé por ejemplo... en mi caso el OJS... y... salió un nuevo tema... ¿cómo lo traigo... hacia mi OJS? normalmente... este... por ejemplo... por ejemplo... OJS3... OJS3... el... doldrex... otra vez... que es el ejemplo más... este... más fácil... ¿no? yo busco en Google... OJS... OJS3... OJS3... oldrex... y... normalmente... ese paquete... ese tema... debo descargarlo... como en un zip... ¿no? para descargarlo en un zip... debo encontrar la liga... donde se encuentre ese proyecto... ese... oldrex... en este caso... como yo ya lo tengo muy... muy... muy identificado... este... lo... lo único que hice fue colocar... OJS3... oldrex... el primer enlace... me manda... al... al... al proyecto... y aquí viene el código... que yo... descargo... en un zip... eso tiene... deben apoyarse con... con un técnico... para hacer esto... ¿no? bueno... es lo que les sugiero... una vez que descargan... este paquete... este... aquí tiene las instrucciones... ¿no? descarguen... renómbralo... y cópialo... a la carpeta... de temas... en OJS... dentro de OJS... en todo su cuerpo... su arquitectura... y su estructura... hay una carpeta... que se llama temas... ahí... hay que copiarlo... es un poco... más complicado... que esto... de repente... se necesitan... ciertos permisos... hay que renombrar... un archivo... por eso... les sugiero... que tengan un apoyo técnico... para hacer eso... esta sería... la primera... no la... bueno... la primera opción... cuando el OJS3... no trae... dentro de su catálogo... este... esas... esas plantillas... ¿no? ¿qué otra opción puede haber? me voy a... a mi demo... no a mi demo... a mi OJS3... me voy a... lo voy a pasar en español... si quiere... para hacerlo más fácil... ¿no? me paso a... este... ajustes... sitio web... y me voy a... módulos... aquí en módulos... tengo dos opciones... los... los módulos que están instalados... y los módulos que no están instalados... y que puedo ocupar... por ejemplo... aquí... en estos módulos... está... hay... hay muchos módulos... pero por ejemplo... aquí ya están instalados todos... pero por ejemplo... aquí está el de Health Sciences... ¿ya vieron? necesito entrar a mi OJS... y ver... si este módulo... esta plantilla... está instalada o no... si está instalado... me dice que ya existe... si... si esta plantilla... no está... instalada... déjenme ver... dentro de algo por aquí... si quiero mostrarles un módulo... que diga que debo instalar... pero no... creo que no lo tiene... tal vez el de... el de Google... no es que todos estos ya... ya me dice que está instalado... lo que yo quería mostrarles... es que en SOJS... a ver... déjenme... creo que tengo otro por acá... este... es... es... es ir... creo que es este... bueno... lo que quiero mostrarles... es que el OJS 3... también ya tiene... algunos... este... ahí está... paso español... ajustes... sitio web... módulos... galería de módulos... y aquí por ejemplo... a ver este de immersion... aquí está... este es un tema... de immersion... en este OJS 3... yo no lo tengo instalado... por lo tanto me dice... que debo instalarlo... tengo la opción de poderlo instalar... no fui al... no fui al proyecto... no descargué el zip... porque el OJS 3... dentro de su catálogo... ya lo tiene... digamos... este... no preinstalado... pero está disponible... para que yo lo pueda instalar... entonces doy clic en instalar... me pregunta si quiero instalar el módulo... y esto aplica para cualquier módulo... no nada más para plantillas... cualquier módulo que ustedes quieran utilizar... vamos a aceptar... y si todo sale bien... el OJS me dice... muy bien... ya instalaste... tu módulo de immersion... busco immersion... ya me lo pasó... del catálogo que no se ha instalado... y me lo pasó al catálogo de los instalados... y aquí está immersion... lo habilito... con esta casillita... al momento de habilitarlo... en apariencia... en tema... yo ya puedo hacer uso de immersion... el problema ahorita con este módulo... es que la traducción al español está mal... por eso me salen estos caracteres raros... no se entiende muy bien... pero ya puedo hacer uso de immersion... doy guardar... y ahora mi sitio web... ya debería tener... este... immersion... ya... 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 hicimos un poquito... el ejemplo que hacíamos con el demo... dentro de mi catálogo de templates... ya tengo immersion... esa sería como lo ideal... pero no siempre los temas vienen preinstalados... hay una manera de importar módulos... por ejemplo... si yo descargué el zip... y lo puedo importar aquí a OJS... este... sí... nos vamos a módulos... módulos instalados... cargar un nuevo módulo... y aquí es donde me pide... el zip... guardar... y ahí este... ya... debería funcionar... es lo que yo les comentaba hace ratito... que no siempre las instrucciones que luego nos trae... el proyecto... funcionan del todo... pues... aun cuando yo subí el plugin... me marcó un error... me dice que no se cargó ningún archivo... o tipo de archivo no válido... realmente... no me dice nada... no me dice exactamente que falló... entonces ya debe entrar el técnico... revisar... qué fue el error... cuál es el archivo que no se... no se trabajó... este... etcétera... ¿no? o sea si hay forma... pero hay que ser muy cuidadosos... de... de... o leer bien la documentación oficial... de... del proyecto... para poder cargar exitosamente un módulo... este... ello... esa es una forma... la otra es copiar y pegar directamente en el servidor... ¿no? pero este... en ambos... para este ejemplo... este... fácilmente no sabemos cuál es el error... este... habría que revisar si... si se descargó bien... eh... seguramente... aquí me está diciendo... ¿no? este... renombra el directorio a OldGregg... yo creo que... que... que el archivo que yo subí... no va renombrado así... y ese fue el error que me... que me salió... debe llamarse OldGregg... no OldGregg Master... ¿no? esto lo vuelvo a comprimir... e intento de nuevo subirlo... cambiar fichero... OldGregg... guardarlo... no... algo pasa... este... ya renombré... como según ellos me lo piden... y aún así no funcionó... pero no me dice más... este... el OJS... ni tampoco el proyecto... pues ya debo averiguar... porque no se subió bien... pero ya... eso ya es un tema más... más técnico... bien... este... dudas... en este... módulo 3... no... no... realmente... este... bueno... habría que ver el tutorial... el video... no... no habla más que... las partes del OJS... las... las ligas... los botones... pero bueno... creo que pudimos... este... abrir un poquito más... la plática... hablamos un poco... sobre Bootstrap... la parte técnica... plantillas... este... etcétera... ¿no? bien... eh... la actividad... es... ver el video... consultar... este... esta... esta lectura... eh... para... para los técnicos... quizá para... para... para Alfredo... podría resultar... interesante... porque aquí nos habla... sobre cómo crear... nuestra propia plantilla... si es un gran esfuerzo... un gran trabajo... pero se puede... podemos crear una plantilla... a la medida... con este... con ayuda... seguramente... de... 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 este... programador... ¿no? esto... bueno... está tardando aquí... esa es la... la... la lectura... la actividad... nos dice... ve a este OJS... y da click... en las diferentes... este... ligas... ¿no? este... hay que dar click... en los menús... el OJS3... por ejemplo... ya tiene menús de este tipo... en un solo nivel... no podemos tener dos niveles... o sea... de este nivel... no podemos sacar otro... ¿no? actualmente... solo tenemos... un solo nivel... este... tenemos bloques laterales... si entramos... por ejemplo... a este artículo... como nos muestra... la información... los diferentes... los diferentes botones... a los textos completos... cuando se publicó... la actividad es... reconoce... y empieza a familiarizarte... con esta nueva interfaz... ¿qué puedes tú... encontrar en esta nueva interfaz? y... por último... eh... hay que dejar un comentario... en este módulo 3... sobre la interfaz... de usuario... debemos nosotros... dejar un comentario... ¿sobre qué nos parece... esta nueva interfaz? ¿qué vemos de... de... de bueno... ¿qué podemos ver de malo también? este... y debemos... este... completar un comentario... entonces... con lo que platicamos ahorita... por favor... dejen ustedes un comentario... al final... y... pueden hablar... por ejemplo... de las diferentes plantillas... pueden hablar... Alfredo a lo mejor... puede hablar... sobre el tema responsivo... donde hay una guía... exacta... para la incorporación... de Bootstrap... este... ¿cómo podemos asegurarnos... que sea responsivo... a los diferentes dispositivos móviles? este... Alberto puede decir... es que yo probé... en Safari... y no se ve bien... este... no sé... ¿no? debemos dejar un comentario... sobre la interfaz... entonces... con lo que platicamos ahorita... con lo que vimos... por favor... cada uno de ustedes... deje un comentario... sobre el diseño... la interfaz... ¿qué les pareció? ¿qué mejorarían? ¿o qué quitarían? y este... para concluir la sesión... del día de hoy... este... terminemos con eso... ¿sí? por favor... ¿qué le haces? 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 Gracias. 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 Una pregunta, Alberto. Sí. ¿Vamos a ver un poco más de módulos o eso es todo lo que vamos a ver en esta ocasión? Sí, sí, vamos a ver módulos. En este curso, más adelante, quizá como por el módulo 8 o 10, ya se tratan temas de módulos. Ah, qué mucho. Veremos módulos, por ejemplo, de Google Analytics. Hay algunos por ahí sobre Authenticate y el plagio. Hay un montón de módulos, ¿no? No nos va a dar tiempo de ver todos, pero sí tratar de explicarles los que consideramos más provechosos. Quizá pudiéramos platicar algunos que a lo mejor no se conocen tanto, pero ustedes observan, hay muchos módulos en el OJTC3, pero sí lo veremos más adelante. Ok, muchas gracias. Sí. Bien. Este. Perfecto. Pues ya creo que están nuestros comentarios por ahí. Vamos a dar clic en este, marcar completado este módulo con el botón verde. Y nos va a enviar al módulo 4. Donde ya hablaría sobre el tema del registro del usuario, este, cómo se simplificó del formulario que tenemos que llenar en el OJTC2, que era un 15 o 20 campos, creo. Este, se simplificó a unos 6 quizá con lo más este general. Y al entrar el perfil, pues ya podremos completar todo nuestro, el resto de la información, ¿no? Bien. Este, vamos a dejar el, 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 la sesión del día de hoy hasta aquí, para no, no dejar trunco el, el módulo 4. Este, sí les encargamos y como tarea leer los tres, ver los tres videos anteriores. Entonces, leer algún, este, material que hayan sugerido ahí en, en, en el, en el curso. Eh, procuren no adelantarse para que nos vayamos todos en, en, en ritmo. Y, este, y bueno, pues no sé qué les, qué les parece esta primera sesión. Bien. Oye, podemos seguir dejando comentarios, ¿verdad? En los módulos que ya, aunque ya los, 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 se hayan marcado como completados. Sin ningún problema. Pueden incluso, este, con, con este usuario y contraseña que ustedes tienen. Tienen la posibilidad de poder replicar el comentario de alguien más, ¿no? O sea, comentar el comentario de otro. Y sí, adelante. Este, eso es muy bueno para, este, retroalimentar. Para poder ver con un poquito más de calma algunas de las interfaces y poder hacer alguna, algún comentario mejor informado, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Ok. Por mí, perfecto. Perfecto. Por mí, excelente. Muy bien. Pues, eh, ay, entra, ¿no? Pero para ser Viernes Santo, pues ya, ¿no? Híjole, sí. Sí, la verdad es que sí, este, pues, también, qué bueno que, que pudieron, este, tomarse ese par de horas. Este, muchas gracias a, a Adriana, este, Alfredo. Y, Adriana mandó un par de, 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 este, de preguntas. Es cómo podemos saber la nueva versión. Si la nueva versión ya es estable. Este, este, hace rato les hablaba sobre el 3.2 y que todavía tienen algunos detalles. No, no hay un, un texto en OJS que diga, ya puedes utilizarlo. No, la verdad es que hay que estar pendientes sobre sesiones como esta. Este, este, hablar con otros compañeros de otras revistas, conocer la experiencia que han tenido. Pero la verdad es que no se sabe que es estable hasta que no alguien o muchos entran a, a, a trabajar esa versión, ¿no? Este, procuraremos, eh, tratar temas así cada vez que tengamos alguna oportunidad con algún curso, alguna, alguna sesión. Y estar, eh, este, ahí me funciona muy bien, por ejemplo, estar suscrito a las redes de ellos, de PKP. Este, en Twitter, sobre todo en Twitter, que es donde, este, no el PKP manda anuncios, sí, pero sí los, los integrantes. Kevin, Alec, el programador que lleva todo el proyecto de programación de OJS, este, manda constantemente tweets sobre nuevas versiones, sobre, este, cosas que tienen que ver con el OJS. Y, muy recientemente, pues sí les puedo recomendar que, que nos, que sigan ahora, este, el foro de, de OJS en español. Este, que iniciamos hace, la semana pasada, no tiene mucho, que empezamos a, a tener acceso y cargar materiales. Trataremos ahí de, de hablar sobre temas ya más, más con OJS, pero totalmente en, en español, ¿no? Entonces, sería la única forma de saber si la versión es estable, siguiendo las redes y, y gente que está trabajando con esas, esas versiones, ¿no? Ok. Este, nos pregunta Adriana sobre, ¿qué pasa si hay algo ya instalado y no funcionó correctamente? Si se puede regresar a una versión previa, este, o si se pierde información. Todo lo que hagamos en nuestro OJS de, 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 de producción, que le llamamos, el que está en línea, cualquier cambio se ve reflejado en ese momento. Este, no hay un botón, no hay un control Z, como en Word, para regresar a la versión previa, ¿no? Que sugerimos, eh, si tuvieran la posibilidad, tener un sitio de prueba, en donde poder jugar, este, poder hacer cambios. Y si, y si el cambio se ve bien, replicar lo mismo en el otro OJS. Si no tuviéramos posibilidad de tener un OJS así, está el OJS demo, donde podemos jugar también, tratar de hacerlo. Y una vez que ya probamos, llevarlo a cabo en nuestro OJS. Recuerden que en el OJS demo está, los contenidos son de, creo que 24 horas, después se borra, ¿no? Entonces, podemos estar jugando ahí. Este, tomen en cuenta también que si hay dos gentes en ese OJS demo, puede ser que vean cosas raras, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo, pero a lo mejor este, Alfredo o Alberto está haciendo algo más en el demo. Entonces, podemos ver cosas extrañas. Y por último, si no tenemos acceso al demo, si lo que el demo no funciona, si no tenemos un OJS de prueba, este, tener mucho cuidado con lo que hacemos. Por ejemplo, sobre todo de imágenes. Lo que yo hago normalmente, cuando tengo un solo OJS, es este, por ejemplo, mi imagen, ¿no? Voy a tomar una prueba, este, una revista cualquiera. Por ejemplo, el banner, ¿no? Si no me gusta, yo lo que hago es abrir el banner por aparte o la imagen. Y la guardo en mi equipo. Ya tengo un respaldo. Entro al OJS y cambio el banner. Si no me gusta, si no funcionó, tengo el respaldo de mi imagen ahí. Con el texto pasa algo similar. Copio el texto y lo pego quizá en un blog de notas, en un Word, en un algo. Entro tenga yo, este, mi respaldo de ese texto que si en algún momento no me llega a funcionar, lo pueda yo volver a recuperar. Hago el cambio y guardo. Si el OJS falló, si se me fue la luz, el internet y por algo no se guardó el cambio, tengo respaldado el texto original que puedo copiar, pegar y regresar y respirar, ¿no? Pero, este, pues son quizá los consejos que pudiera ayudarte para un poquito, este, no, 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 no sobreescribir o perder algo que tú ya tenías bien en producción, ¿no? Este, entonces, para el tema de plantillas, si procuren utilizarlo en otro sitio, totalmente diferente. Este, ya, ya si están seguros, pues replicarlo en el de, en el de producción. Bien, pues, este, muchas gracias por el tiempo. Les mandamos un saludo, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Este, que les sea tranquilos y relajados estos días de vacaciones en casa. Cuídense mucho y estamos en contacto. Claro que sí, gracias, Pedro. Gracias por todo, hasta luego. Hasta luego, Eli, Adriana, Alberto. Este, buena tarde. Igualmente. Igual, bye. Gracias, bye. Bye. Bye.